Y vamos con Dani Muñoz, justamente la PDI está trabajando ahí en el terreno, en la parcela, en Lampa, donde ayer en la mañana ocurrió entonces este quíntuple asesinato. Dani, igual llama la atención que ya pasaban 24 horas de este asesinato múltiple. Recién se está trabajando con esta acusacidad al parecer, porque cuando tú llegaste en la mañana, no había tanto contingente policial a esa hora. ¿Qué se está buscando? ¿Solamente casquillos? ¿Algún tipo de documento que se haya caído? Dani Muñoz. Sí, sí, Monse. Mira, yo creo que están buscando todo tipo de evidencia que pueda servir, obviamente, a esta investigación, entendiendo lo complejo que ha sido trabajar en este sitio del suceso, que no solo se ha reducido a la parte donde están ubicadas las cabañas, sino que también metros y kilómetros, podríamos decir, considerando que son parcelas bastante grandes, a la redonda. El trabajo que nosotros estamos viendo ahora en pantalla, y hace un ratito también, es cerca de más de 60 funcionarios, que nosotros veíamos a través de las imágenes del dron, que estaban trabajando en ese sector, se acercaron a un canal de regadío, que ya obviamente estaba seco, y empezaron a caminar en filita. Mira, a nosotros no nos han ofrecido, no nos han entregado ningún tipo de declaración por parte de la policía de investigaciones, pero de lo que nosotros pudimos ver a través de las imágenes del dron, y conversar extraoficialmente con personal de la PDI, es que mira, llegaron dos carros con perros, con canes, para poder indagar distintos sectores, y no solo la cabaña. En segundo lugar, vimos palas. Hicieron algún tipo de remoción en la tierra, según se veía en las imágenes desde arriba, que había en alguno de los funcionarios con palas removiendo tierra. No estaban excavando un hoyo, precisamente, eso no se veía en las imágenes, pero sí estaban como sacando tierra, por lo menos de manera superficial, para quizás buscar algún tipo de casquillo, de vainilla, de bala, o quizás alguna pistola. Ahora, cuando nosotros llegamos bien tempranito acá, cerca de las siete y media de la mañana, no estaba este movimiento. Me imagino que quizás estaban esperando a que saliera obviamente luz de día, pero sí la Policía de Investigaciones, desde que Fiscalía y ECO instruyó que la BH tenía que investigar con todos sus equipos especialistas, no han parado de trabajar, Monse. Me refiero, desde ayer a las dos y media de la tarde, que se designó a la PDI como policía a investigar, no ha cesado ese trabajo, por lo menos acá en terreno, ha estado sumamente custodiado. Incluso la cuña que escuchábamos recién del caballero decía que tenía unos familiares en una casa, un poquito más atrás, incluso ellos no podían ingresar a sus propias viviendas, considerando que no viven en el lugar, sino que venían de visita, pero no les permitieron entrar. Entonces están siendo sumamente exhaustivos con ese tipo de investigación, y ahora me da la sensación, Sergio, de que están tratando de buscar algún tipo de evidencia, ya sea ropa, ya sea algo que se puede identificar a las personas que también salieron corriendo, entendiendo que, según los datos que se mantienen, una veintena de personas al menos habría participado en esta balacera. Sergio. Sí, eso te quería preguntar porque estamos viendo en pantalla una especie de operación rastrillo de personal de la PDI, están haciendo como una especie de barrido por el sector con la vista fija en el suelo, hay varias personas como en una hilera de la PDI que están recorriendo el lugar, y pareciera que están buscando algo específicamente en ese lugar, en el suelo de la parcela, en el patio de la parcela, como que si estuvieran sobre una pista, y no sé si se ha hablado o se supo algo respecto de si están simplemente levantando la evidencia, los casquillos, o si están tras la búsqueda de algo más concreto. Recordemos que encontrar a una persona escondida, pueden haber armas también, me imagino, que quizás hayan quedado tiradas en el suelo después de los eventos ocurridos ayer. ¿Qué es lo que se comenta en el sector? Y también te quería preguntar, de paso Dani, si es que el cuidador del lugar, el señor Julio López, que es uno de los testigos, él escuchó los disparos mientras se producían los hechos, estaba en la parte de atrás de la parcela, el encargado de habilitar precisamente esta parcela como centro de evento, el que la despeja, el que la prepara, qué sé yo, y él ayer habló con la prensa, dio testimonio. No sé si hoy día está ahí o lo habrán trasladado a dependencias de la PDI, por ejemplo, para dar testimonio ya más formal. Sí, entregó testimonio. Voy a partir por la segunda pregunta. Entregó testimonio ayer, conversó con la prensa, que incluso esta casa y ese mensaje que él emitió ha coincidido con lo que han dicho otros vecinos que hemos conversado con ellos durante la mañana, al menos dos, de que él mencionaba que este centro de evento sí era habitual que se arrendara prácticamente todos los fines de semana y de viernes a lunes, en todos los horarios. Uno de los vecinos que la mañana salió con su vehículo decía que se escuchaba ruido en la noche, en la mañana, de madrugada. Y claro, esta fiesta habría comenzado ya después de las seis de la mañana de ayer. Ahora, escribió una persona al WhatsApp de denuncias, dando a entender que había trabajado como conductor de alguna aplicación de transporte, y decía que en distintas ocasiones se había acercado a este lugar para trasladar pasajeros. Esta persona que nos escribía a través del celular de denuncias decía que siempre traía pasajeros que eran de nacionalidad extranjera, en su mayoría venezolanos, y que incluso hacían un cobro de entrada por participar en este after, en esta fiesta. Y ese cobro era de 20.000 pesos. ¿Por qué esta persona entrega ese detalle? Porque cuando llegaban acá al lugar, cerca de cuatro o cinco personas, que eran los que venían arriba del auto, muchos de ellos no tenían dinero en efectivo. Entonces comentaba que habían que hacer algún tipo de vaca, y se daban cuenta que tenían que reunir dinero para poder hacer ingresos a estas fiestas. Y en el video, que obviamente no podemos dar cuenta, se nota que hay una huincha roja de estas típicas pulseras cuando uno va a carretear a una discoteca o quizás a un evento mayor, más grande, te entregan una pulsera que te identifica como parte de un evento. Y las personas fallecidas estaban con esta pulsera roja. Entonces hay un cobro de entrada. La última cuña que escuchábamos del vecino decía que el movimiento de vehículos era muchísimo durante el fin de semana. Por tanto, hay un grupo importante de personas que sí sabía, de manera constante, que se realizaban este tipo de fiestas. Y con respecto a la primera pregunta del trabajo de la Policía de Investigaciones, no nos han querido especificar absolutamente nada. Ha sido una investigación sumamente cautelosa. No se nos ha dicho qué tipo de evidencia la que están buscando. Me imagino yo que debe ser algún tipo de casquillo, quizás algún balas. Entendiendo que ya se mostraron dos registros audiovisuales, uno en radio Biodío y otro en el canal Amigo, que daba cuenta de personas que estaban corriendo literalmente en medio del predio y que estaban buscando algún tipo de salida para poder salir arrancando. Entonces me imagino yo que podrían haber botado algún arma, entendiendo que hasta el momento solo se ha encontrado un arma. Y obviamente no fue utilizada solo un arma, porque no coincide con lo que dicen los vecinos, de la cantidad de disparos que escucharon, y con el resultado fatal de estas cinco personas fallecidas. Entonces sí o sí falta otra arma que otra persona podría haber dejado acá en el sector, Sergio. Esa arma que se encontró es la misma que una de las tres personas que van a ser formalizadas ahora en un rato más, ¿no? Va a ser formalizada una persona por porte... Sí, la que estaba justo en la... Ya, coincide con esa arma. Es decir, tampoco hay claridad respecto de si esa persona participó en los hechos como autor o... Porque lo que se le va a imputar es porte ilegal de arma, no se le va a imputar un homicidio. Por eso va a ser formalizado. Sí, esa pregunta justamente nos hacíamos, Sergio, que de las tres personas que van a pasar a control de detención, que incluso ahí estaba nuestro colega Estiepan, en el Tribunal de Garantía, mencionaba que ninguno de ellos va a ser formalizado por homicidio, hubo homicidio frustrado, sino que tenían distintos cargos, y uno de ellos, tal como tú lo dices, Sergio, tiene que ver el porte ilegal de armas, que era la persona que justamente está lesionada en la exposta central. Uno será por porte de arma, otro por receptación, y uno por obstrucción a la investigación, pero a ninguno, hasta el momento, se le ha imputado el delito de homicidio. Mira, nos va llegando material importante, material importante, estamos en este momento, vamos a compartir con ustedes el audio de Carabineros, cuando justamente se le da aviso de lo que está ocurriendo en esta parcela en Lampa. Escuchemos. Lampa va al lugar con los recuerdos en el audio del procedimiento. ¿Hay otro dispositivo de apoyo? ¿Puedo concurrir allá? Repito, personal del barrio Yungay, de segundo turno, a la escucha, estás seguido de inmediato a Lampa. 8 anillos, todo un camino a tierra, 1-5-5. Positivo, mi capitán, estamos en el lugar del portón, el único ingreso que hay al Cierra Sierra. Dos betas, dos betas, uno está al lado. No entra nadie. Compresivo, mi capitán. El 37 lesionado manifestó que había ocurrido gran gente, gran cantidad de gente para acá. Estoy haciendo un tequeo del lugar. Vamos, vamos, vamos. El procedimiento de Lampa, recibe el llamado a parte del dueño del local, quien diga que al momento, en el lugar hay cuatro personas felicidas. Sí, estamos verificando la situación. Sí. Estamos verificando. Comprendido. Sí, efectivo. La información está entregando a la persona en el arrendón local.